La película comienza presentando a la valiente Matty, una joven de 14 años que, desafiando el frío invierno, parte en busca de Tom, el hombre que asesinó a su padre. Tom, un empleado llevado por su padre en un viaje de negocios, acabó con su vida en un exceso de ira tras perder su dinero en apuestas y sentirse engañado. Tras el crimen, huyó con el caballo de su padre y dos monedas de oro. Aunque era un extraño en la ciudad, la indiferencia de los locales hacia el crimen dejó a Tom libre de sospechas. Tras el trágico incidente, Matty viaja a la ciudad para reclamar el cuerpo de su padre, y solicita a un sirviente de la familia que lo transporte de vuelta a casa para un entierro digno. Decidida a obtener justicia, Matty se queda en la ciudad con recursos limitados, encontrando refugio en la misma morgue donde reposaban criminales recién ejecutados. La frialdad del lugar no disuade su determinación. Su búsqueda de justicia la lleva a la oficina del sheriff, donde se enfrenta a la cruda realidad. La falta de recursos y la baja prioridad del caso de su padre significan que su búsqueda de justicia podría no tener el apoyo oficial deseado. A pesar de que Tom no es una prioridad para la ley, para Matty, encontrarlo y enfrentarlo es su única misión, movida no solo por el dolor sino por un inquebrantable sentido de rectitud. Su decepción ante la respuesta del sheriff solo refuerza su resolución de seguir adelante sola, si es necesario. En un giro del destino, el sheriff le recomendó a Matty que buscara a Rooster, un vaquero conocido como True Grit, por su implacable firmeza y habilidad para capturar criminales. Una reliquia de la ley de 1789, que exigía que cada ciudad estadounidense contara con un vaquero para asistir en tales cacerías. Sin perder tiempo, Matty se dirigió hacia el baño público donde se encontraba Rooster, pero su intento de reclutarlo resultó en un rechazo brusco y desconsiderado. Desanimada, pero no derrotada, pasó esa noche en la morgue, acompañada solo por la presencia silenciosa de los criminales ejecutados. Al día siguiente, Matty intentó cobrar una deuda y reclamar compensación por el caballo robado en la empresa de su padre, donde Tom había trabajado. A pesar de la resistencia del socio de su padre, su tenacidad la llevó a obtener lo que buscaba. Esa noche, en el hotel que su padre frecuentaba, la nostalgia la embargó al encontrarse rodeada de las pertenencias de su padre. Determined, Matty se dirigió al tribunal al día siguiente, donde Rooster estaba siendo juzgado por un caso de asesinato. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Rooster fue absuelto con facilidad. Matty aprovechó la oportunidad para ofrecerle a Rooster una buena suma de dinero para que la ayudara a capturar a Tom, pero al no creer que una niña podría tener tal suma de dinero, Rooster la rechazó nuevamente. Al amanecer, Matty despertó y se encontró con un hombre que la esperaba, LaBeouf, un ranger de Texas que también estaba tras la pista de Tom por un crimen separado. LaBeouf, habiendo escuchado del vínculo de Tom con el asesinato del padre de Matty, buscaba información que pudiera llevarlo finalmente a su captura. Cuando Matty escuchó el plan de LaBeouf, en lugar de colaborar, lo desafió, asegurándole que ella y Rooster serían quienes capturarían a Tom. A pesar de la determinación de Matty, LaBeouf mantuvo la calma y propuso una alianza, pero Matty se negó, insistiendo en que Tom debía ser juzgado en su ciudad natal, no en Texas, para que así él tenga que pagar por sus errores como se merece. LaBeouf, frustrado por su determinación, decidió retirarse. Con la partida de LaBeouf, Matty continuó con sus preparativos y se dirigió a un rancho local para adquirir un caballo. Allí, su atención fue capturada por un elegante caballo negro, que decidió comprar y nombrar Little Black. Con su nuevo compañero adquirido, Matty se dirigió a la residencia de Rooster. A su llegada, Rooster quedó impresionado por la resolución de Matty y su audacia para buscar justicia por su padre, lo que le llevó a aceptar finalmente su oferta de colaboración. Pidió a Matty que volviera a la mañana siguiente a las 7 para partir juntos. Sin embargo, al llegar puntual al día siguiente, Matty se encontró con la sorpresa de que Rooster había partido sin ella. El dueño del lugar le entregó una carta de Rooster, donde él explicaba que había decidido IR solo tras Tom y le proporcionaba un boleto de tren para que regresara a casa por su seguridad. Indignada por la idea de no presenciar la captura del asesino de su padre, Matty ignoró la sugerencia de Rooster, y con determinación feroz, montó a Little Black para perseguirlo. Al alcanzar la orilla del río, Matty divisó a Rooster y a la búfalo lejos. Rooster, anticipando que Matty lo seguiría, había instruido al encargado del río para que la enviara a la estación de policía más cercana, con la intención de que fuera de vuelta a su ciudad. Aseguró que él se encargaría de capturar a Tom y le pidió a Matty que se mantuviera al margen del peligro. Sin embargo, Matty, desafiante como siempre, cruzó el río para confrontarlos, acusando a Rooster de huir con su dinero y de conspirar con la búf para engañarla. Rooster refutó sus acusaciones, explicándole que su intención era protegerla de los peligros inherentes a la casa de un criminal. A pesar de sus explicaciones, Matty continuó con su disputa. La situación se tensó cuando la búf, frustrado por la persistencia de Matty, la reprendió físicamente para silenciarla. Rooster intervino rápidamente, reprobando la acción de la búf y protegiendo a Matty. Más tarde esa noche, mientras el grupo descansaba, una discusión menor entre Rooster y la búf escaló rápidamente a intercambios de insultos, intensificando la tensión entre ellos. Matty, buscando aliviar la atmósfera cargada, intentó desviar su atención hacia otro tema, esperando calmar los ánimos y mantener la unidad dentro del grupo. Al alba, mientras alistaban sus cosas para continuar el viaje, Matty cuestionó a Rooster sobre la razón de incluir a la búf en su misión. Rooster le aclaró que la búf también había contratado sus servicios para capturar a Tom, detalle que frustró a Matty, pues ella no deseaba que Tom fuera juzgado en Texas, sino en su propia jurisdicción. Mientras debatían, la búf se acercó, mofándose de Rooster por dejarse influenciar por una niña. Esta provocación desencadenó otra acalorada discusión entre los hombres, que rápidamente escaló a un conflicto físico. Agotado y frustrado por el constante enfrentamiento, Rooster decidió poner fin a su colaboración con la búf y lo despidió de la misión. De este modo, solo Rooster y Matty continuaron juntos, decididos a capturar a Tom por su cuenta. Mientras avanzaban en su búsqueda, Rooster y Matty hicieron una parada en una pequeña tienda a lo largo del camino para investigar si Tom había sido visto por la zona. Durante su indagación, Rooster descubrió que un conocido fugitivo llamado Ned, al cual también había estado rastreando, había estado allí recientemente y había realizado compras. Lo que captó especialmente la atención de Rooster fue que Ned había pagado con una moneda de oro idéntica a las que poseía el padre de Matty, indicando una posible conexión entre Ned y Tom. Al enterarse de este vínculo, Matty se llenó de esperanza, convencida de que estaban cerca de dar con el paradero de Tom. Rooster y Matty continuaron su búsqueda, siguiendo pistas sobre los fugitivos hasta que, al atardecer, llegaron a una casa aislada que les pareció sospechosa. Al tocar la puerta, los ocupantes gritaron desde el interior, exigiendo que se alejaran. Rooster, percibiendo que algo andaba mal, instruyó a Matty para que tapara la salida de la chimenea desde el techo. Una vez obstruida, el humo comenzó a llenar la vivienda, lo que obligó a quienes estaban dentro a actuar. Pronto se reveló que en la casa se ocultaban dos fugitivos. Tras asegurarles que no venía a arrestarlos, Rooster logró que le permitieran entrar. Ya dentro y tras una conversación cautelosa, Rooster sospechó que estos hombres podrían tener información sobre Ned y Tom. Ofreció un trato. A cambio de información sobre el paradero de Tom, les prometió asistencia médica para uno de los fugitivos que estaba herido y necesitaba atención urgente. Al final, uno de los fugitivos, incapaz de soportar el dolor, cedió y reveló que Ned y su banda llegarían a la casa en pocas horas para refugiarse. Este desacuerdo provocó una discusión entre los dos hombres. Con esta información en mano, Rooster y Matty decidieron preparar una emboscada fuera de la casa. Mientras se ocultaban y esperaban la llegada de Ned, notaron a Laboof acercándose desprevenido hacia la casa. Intentaron hacerle señas para que se ocultara, pero no lograron advertirle a tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que Ned y su grupo aparecieran, y en cuestión de segundos, la quietud de la noche se rompió con el estruendo de un tiroteo. Durante su viaje al día siguiente, la tensión entre Rooster y Laboof aumentó cuando Laboof comenzó a burlarse de Rooster, sugiriendo que estaba demasiado viejo para disparar con precisión. Irritado por estas provocaciones, Rooster decidió demostrar su habilidad con una impresionante demostración de tiro, probando que todavía era formidable con un arma. Sin embargo, el clima comenzó a empeorar, y con la lluvia arremetiendo, decidieron montar una tienda para pasar la noche. Mientras se refugiaban del mal tiempo, Rooster, afectado por el cansancio y la frustración del largo viaje, expresó de repente su deseo de abandonar la búsqueda. Sospechaba que Ned había advertido a Tom de su persecución, y temía que Tom hubiera huido lejos de la ciudad. Esta revelación desanimó a Matty, quien intentó sin éxito levantar el ánimo de Rooster con palabras de aliento. Laboof, por otro lado, pareció resonar con la fatiga de Rooster, y también expresó su intención de darse por vencido, lo que añadió más peso al desánimo general. Mientras Matty recogía agua del río al amanecer, su corazón se detuvo al ver a Tom reflejado en el agua, apenas a unos pasos de distancia. En un instante de puro instinto, ella sacó una pistola y disparó, pero su mano temblorosa hizo que errara el tiro. El disparo alertó a Rooster, que se precipitó hacia el río, pero no llegó a tiempo para evitar que Tom capturara a Matty. Tom llevó a Matty a la cima de una colina, donde Ned y su banda estaban escondidos. Al ver a la joven, Ned no pudo ocultar su sorpresa, preguntándole qué hacía una niña en un lugar tan peligroso. Con firmeza, Matty declaró que su misión era capturar al asesino de su padre, señalando directamente a Tom. Impresionado por su audacia, pero indiferente a su causa, Ned ideó un plan para utilizar a Matty como cebo, esperando atraer a Rooster hacia una trampa mortal. Ordenó a Tom que vigilara a Matty mientras él y algunos de sus hombres preparaban la emboscada. Justo cuando la situación parecía más crítica para Matty, con Tom a punto de hacerlo impensable, la buff irrumpió en la escena. Siguiendo de cerca los movimientos de la banda de Ned, había llegado en el momento más necesario. Con sus increíbles habilidades, la buff dejó fuera de combate a Tom, y se apresuró con Matty hacia el lugar donde Rooster enfrentaba un peligro mortal. Al llegar, encontraron que Rooster había vencido valientemente a los hombres de Ned, pero se encontraba en apuros atrapado bajo su caballo. En un giro dramático de los acontecimientos, justo cuando Ned va a dar el golpe final a Rooster, la buff, con habilidades excepcionales y desde una distancia considerable, logró dejar fuera de combate a Ned, de manera definitiva. Matty, aunque impresionada por la habilidad de la buff, se sintió aliviada al ver que pudieron salvar a Rooster. Tom sorprendió a la buff por detrás, desencadenando un nuevo conflicto que neutralizó permanentemente a la buff. En un intento desesperado por defenderse, Matty agarró un arma rápidamente y enfrentó al asesino de su padre, derrotándolo permanentemente y obteniendo la tan anhelada justicia que buscaba para su amado padre. Sin embargo, en el proceso, cayó en un pozo infestado de serpientes. Una de las serpientes la mordió en la mano, y Rooster tuvo que actuar rápido para salvarla, llevándola en busca de ayuda médica. Mientras buscaban un doctor, el caballo de Matty, Little Black, colapsó por el esfuerzo. Con pesar, Rooster decidió aliviar el sufrimiento del animal, un acto que dejó a Matty abrumada por la tristeza. A pesar de entender la decisión de Rooster, el dolor por la pérdida de su compañero de viaje le pesaba enormemente. Con una determinación férrea, Rooster cargó a Matty a través del frío intenso, avanzando con rapidez a pesar del agotamiento y la nieve que dificultaba cada paso. Centrado únicamente en la urgencia de obtener atención médica para Matty, ignoró su propio cansancio y el frío penetrante. Su esfuerzo heroico dio fruto al alcanzar a tiempo a un médico. A partir de ese día, y después de esa ardua carrera contra el tiempo, Matty no volvió a ver a Rooster. Con el tiempo, Matty creció y se convirtió en una mujer adulta. Pero la mordedura de serpiente que sufrió en su juventud le costó su mano izquierda. Años después, decidida a reencontrarse con Rooster, el hombre que había sido su salvador, Matty regresa a la ciudad donde todo comenzó. Llena de esperanza, busca a Rooster solo para recibir la noticia de un antiguo amigo de él que Rooster había fallecido. La noticia sumerge a Matty en una tristeza profunda, pues el cowboy más valiente y noble que jamás había conocido, partió sin ella haber podido agradecerle, pero dejó una huella indeleble en su corazón, que atesorará para siempre. Fin de la película.